Homenaje al señor guautista Ygoni, por la línea de ellos. Te saludo a Paisandu. Que sanan el Olimpo en su canción Dedican a este pueblo de valientes Su gran y más sublima inspiración Los bardos que tenemos en el plata Que sanan el Olimpo en su canción Dedican a este pueblo de valientes Su gran y más sublima inspiración Hermanos en las luchas y en las glorias Lo mismo de Cayana y Tulsaingón Y en hechos nacionales de la historia El uno y otro pueblo mención Pero hoy con Paisandu yo te saludo La Troya Americana porque lo es Saludo yo esa cuna de Valier Y cuna de los bravos 33 Pero hoy con Paisandu yo te saludo La Troya Americana porque lo es Saludo yo esa cuna de Valier Y cuna de los bravos 33 Pero hoy con Paisandu yo te saludo Hermanos de la patria en que nací Tus triunfos y tus glorias esplendentes Se cantan en mi patria como aquí Los bardos que tenemos en el plata Que sanan el Olimpo en su canción Dedican a este pueblo de valientes Su gran y más sublima inspiración Hermanos en las luchas y en las glorias Lo mismo de Cayana y Tulsaingón Y en hechos nacionales de la historia El uno y otro pueblo mención Pero hoy con Paisandu yo te saludo La Troya Americana porque lo es Saludo yo esa cuna de Valier Y cuna de los bravos 33 La Troya Americana porque lo es